Un resultado que sorprendió a todos fue el que se dio en la ciudad de Medellín, lo hemos dicho. Ganó Daniel Quintero, un ex viceministro digital, no estaba en las cuentas de los favoritos para ganar, pero se impuso el candidato del uribismo, Alfredo Ramos. Pero ahora viene la gran pregunta, Camila y Ariel Ávila de Paz y Reconciliación, ¿qué pasa con la conformación del Consejo? Porque ahí vienen las fuerzas, como veíamos también en Bogotá. Así es, Juan Roberto. Y es que en Bogotá, por lo menos, la alcaldesa Claudia López tiene una porción importante del Consejo con el Partido Verde. Sin embargo, Daniel Quintero en Medellín estaba por firmas, independiente, no tiene partido, ni siquiera los verdes oficialmente lo apoyaron. Por debajo de las bases, sí, Ariel, pero no tiene Consejo en Medellín. ¿Cómo quedó entonces la composición del Consejo en la capital antioqueña? Daniel Quintero la va a tener muy difícil para gobernar. En este momento, haciendo cuentas optimistas, la cosa es la siguiente. La coalición de oposición tendría nueve curules, está ahí el Centro Democrático que obtuvo el 22%, el Partido Conservador, Cambio Radical y Mira. El Partido Verde vemos que tiene siete curules, no lo apoyaron oficialmente, pero sí las bases estuvieron con la campaña de Daniel Quintero. Serían los posibles aliados. Entre esos están los liberales, los verdes, una lista que es impresionante que lograría una curul de estamos listas, un movimiento únicamente de mujeres y un sector del movimiento que llamaba los independientes. Podrían estar esa coalición de los aliados o de gobierno. Así que lo que vemos, Juan Roberto, en el Consejo de Medellín es que el señor Quintero, el nuevo alcalde de la capital antioqueña, lo va a tener un poco más complicado que Claudia López, que tenía partidos que la apoyaban en su candidatura por Bogotá. Sí, Camila, la pregunta es para Ana Cristina Restrepo en Medellín. ¿Cuál va a ser ese margen de maniobra? ¿Qué viene para el nuevo alcalde, el independiente, como se denomina él, Daniel Quintero? Juan Roberto, lo que pasa es que venimos de un consejo bastante extraño porque en la última administración el consejo estuvo prácticamente dominado por la alcaldía. Había muy poca oposición. Entonces, esta es una oportunidad para que el consejo pueda consolidar una oposición verdaderamente fuerte. Una vez más está ganando la mayoría del Centro Democrático en el Congreso. Al momento está con el 22.9% en lo que da de las mesas listas. Entonces, es muy probable que se forme un bloque muy fuerte contra Daniel Quintero. Hay que mirar, pues es que Daniel Quintero, él se dice independiente, pero pues de independiente el movimiento de él no tiene sino el nombre porque Daniel Quintero ha pasado por muchos partidos. Entonces, es posible que pase por uno y otro partido buscando algo de apoyo. Y recordemos que personajes como Rafael Pardo, como Roy Barreras, le expresaron públicamente el apoyo. Entonces, no creo que esté del todo solo, pero sí lo va a ver muy difícil. Y más aún, porque todavía no sabemos, recordemos que a partir del momento en que se proclama el nuevo alcalde, el segundo por estatuto de oposición, tiene 24 horas para reportar por escrito si quiere o no hacer parte de la oposición y si quiere ser concejal. Entonces, pues de acuerdo con la decisión que tome Alfredo Ramos, pues se sabrá qué tan fuerte será esa oposición que va a tener Daniel Quintero durante su mandato.